Así es, oigan, por cierto, hoy el presidente, al responder al planteamiento de la corresponsal de la revista Proceso, debo de admitir que me gustó su sinceridad. Ya no me pregunten sobre Claudia Sheinbaum porque no soy objetivo, no puedo ser objetivo. Y le preguntaron, queriendo amarrar navajas, sobre estos personajes de los que hemos hablado durante el día de hoy, que ayer presentó Claudia Sheinbaum como parte de este grupo para redactar el proyecto de Nación 2024-2030, que incluye a personajes, pues no muy de la 4T, digámoslo así, mi querida Lina, como la avestruz. Mira, Vicente, yo creo que estamos en un momento en donde ya lo decía Renata Torrenta hace unos minutos que participaba en este espacio. Y yo lo he advertido durante mucho tiempo. Las condiciones, a pesar de que económicamente, políticamente son, digamos, las mismas, solo vamos a cambiar de fecha, vamos a pasar de mayo del 2024 a junio del 2024. Realmente no se alteran esas estructuras, digámoslo así, ¿no? Solo amanecemos con una nueva presidenta, seguramente, como así va a ser si las encuestas, como lo indican todas las encuestas hasta ahora. Lo cierto es que se reacomoda un flujo de fuerzas ante lo que había venido siendo un gran liderazgo, en este caso el presidente López Obrador, como ha venido ocurriendo sistemáticamente en toda la historia de México. No es lo mismo Benito Juárez, un Lázaro Cárdenas, un Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? En América Latina durante los últimos años es lo mismo, insisto, con todas sus especificidades, los grandes líderes, los grandes liderazgos protagónicos de los movimientos y gobiernos progresistas recientemente, ante su ausencia se reacomodan las fuerzas y se reacomodan porque ya no están ahí todos los días, en este caso en la mañanera ya no va a estar presidente, combatiendo a su forma lo que está pasando en los medios de comunicación, lo que están haciendo las grandes oligarquías, etcétera, etcétera. No es que Claudia Sheinbaum no tenga la misma capacidad intelectual, discursiva, etcétera, pero definitivamente se acaba un ciclo, ¿no? Y eso es innegable y no va a ser lo mismo. Claudia Sheinbaum, si bien ha sido fundadora del movimiento, ha venido acompañando las diferentes fases de la conformación del partido, del gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, simplemente no es Andrés Manuel López Obrador. Y eso genera un reacomodo de fuerzas en donde por eso yo decía que lo difícil no fue conquistar las urnas en 2018, lo difícil va a ser sostener este proyecto después del 2024 porque se ha puesto a prueba en los últimos 20 años al menos a los pueblos cuando hay este relevo presidencial, este relevo de gobierno. Se pone a prueba porque el trabajo que solían hacer los Hugo Chávez, los Rafael Correa, los Evo Morales, dando esta disputa a través de programas de televisión, a través de la mañanera, Rafael Correa tenía la sabatina, Hugo Chávez el aló presidente, etcétera, etcétera. Los pueblos ya no responden de la misma manera, se confían en que ya se ganó hoy y para siempre y se van a dormir, ya no hay una formación política, ya no se disputan los medios de comunicación. Entonces, ante ese momento se requieren generar estrategias y al menos aquí Claudia Sheinbaum yo creo que lleva ventaja en torno a estos procesos electorales en América Latina porque lleva muchísimo tiempo de anticipación pensando, ¿no? Y eso hay que admitirlo, Morena, el presidente, Claudia, es decir, los actores protagónicos de este movimiento, liderazgos consolidados, se pusieron a pensar, lo cual tiene maravillado a más de uno, maravillada en América Latina, un proceso de sucesión que permitiera generar un frente de consolidación de cara a lo que pudiera presentarse adversidades que se han presentado en otros países después de esta transición gubernamental. Y yo creo que ante eso se están preparando y yo en ese sentido lo veo bien porque se ha hecho mucho énfasis, y si no hay que hacerlo nosotros, en que este proyecto se tiene que consolidar como un proyecto de izquierda y antineoliberal. Y en ese sentido, teniendo bien claro eso, yo creo que no tendría que haber pues peros en que la gente que se está sumando en el momento en el que no responda a este proyecto votado, que su estatuto, el partido, que sus principios son de izquierda y antineoliberal, pues yo creo que no hay problema. Mientras esta gente que hoy se está sumando, bueno, acate estos principios, yo creo que la gente pues tendrá que estar atenta, pero independientemente. Independientemente, Vicente, yo creo que no solamente la lupa la tenemos que poner con esos personajes que generen desconfianza, sino incluso con los de confianza. Es un momento en que la población tiene que estar con la lupa encima de absolutamente todos y de todas, sea en el gobierno, sea en el partido, sea en absolutamente lo que sea. Y ese es el gran reto. Yo ni siquiera, yo he insistido en que el reto no es qué va a ser o qué no va a ser, Claudia, sino si la gente asume o no como propio este proceso, haciendo lo que le corresponde, presionando a sus diputados y deputadas. Porque también está bien padre ver a toda la gente que levanta la mano y decir, bueno, yo quiero representar al movimiento. Pero cuando les preguntas qué proyecto tienen, son muy pocos los que ya saben qué quieren hacer o para qué quieren representar al movimiento. Entonces va a ser deber exclusivamente del pueblo de México dirigir y conducir la cuarta transformación hacia ese segundo piso. Si es que la gente quiere un segundo, un tercero, un cuarto y cómo lo quiere, pues yo creo que hay que apostarle al diálogo más que a los personajes. Como se ha hecho, creo que ahora con estos referéndums, con estas consultas populares, con la creación de la base, el proyecto de nación que se va a pulir y con estos personajes que se han anunciado, yo creo que hay que apostarle todavía a más y más de eso.